El Ejército de la Tierra 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 Buenos días, Cipriano ¿Calito? Buenos días Aquí estamos presentes Vamos a empezar a hacer la obra de maguey, de plantar maguey para que se buscan y no se acabe, que haya más, por si no, nos tomamos el maguey y nos plantamos, empezaremos a plantar primero, ahí voy, vaya, ahí me vas a tomar la cámara, vamos a limpiar la cepa, para plantar, ahí sí, las cepas, de qué medidas deben tener, mínimo de 40 por 40, 30 por 30, para que, no tampoco, aunque es muy, muy amplia, esa me va a salir un poquito más, porque le faltó aquí tantito, así que ahí, ahí estás al tanto, con esto está bien, vamos, vamos, ahí voy, eh, déjala, una limpieza que está muy bajita, ahora sí, vamos a poner primero el maguey, lo preparas antes, el maguey, ¿cómo? hay que ponerlo con el corazón, hacia el sol, para que no se encheque hacia abajo, eh, este es el primero, vamos a ver, ahí está, una línea, alinearlo con esta línea, vamos, eh, el corazón debe quedar vertical, aquí vamos hacia el cenit, ¿no? si, 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 si es para que, ahí le tenga el agua, arriba, ahora vamos, con, uno, dos, tres, hasta este, a tres metros, mira, tiene más, pero sí, no importa, este lo habíamos eliminado, pero, vamos a, a, así, la sepa, eh, esta bien, así, con el me ponen para acá, todos están chuecos de corazón, pero se enderezará, jah, a ver, hoy tenemos hijo del patas de palo, jajaja, eso es, ahí vamos, ahí vamos ya, con el plantillo de maguey, vamos con el segundo, vamos con el tercero, dos, hay tres con aquel, bueno, muy para allá, ya, dos, primero se apoda ahí, con el traje de la novia, se arranca, ahí se deja, se pone a costar un rato y ya que usted lo sepas, a plantar, eh, para que ya hay prenda cuando lleva, voy con el tercero, todos los tranchuecos trae, ahí está derechito, vamos con el tercero, para que no se nade, lo alineamos, vamos, a ver, como vemos acá, derechito, eh, nada, que fresco para acá, como todo, cuando estoy borracho, jajaja, no se le pica, para que no, no se caiga, ya te echa la cepa, no despediciarla, verdad, después ya arrancarás otro para ponerlo en aquella cepa y harás otras hacia allá, ya, ya tengo, para ocupar más, no se, ahí está una aquí de aquella, no se, ahí está otra, y te digo, ahí, ahí en ese, claro, que caben, dos hiladas, mínimo, para que haya espacio, para que haya espacio, ah, que linda, está seca la tierra, señorito, completamente seca, mira, estamos en marzo, es de los meses más secos, sí, muy bueno, estamos terminando el invierno, ya se acerca la primavera, entonces ya es el tiempo de, sí, de arrancar y podar, podar, ok, arrancar, acá, queda chiquita, chiquita, él no le hace, sabe que, chiquito, ese va muy, muy rápido, volada, así, sale como, como, como casuelita, para que el agua se vinchar, que, y ahí no se vaya, corriendo rápido, ajá, 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 Dejame dar unas clavitas porque me faltó un poquito más. Vámonos hacia el sol. Ahí está. Vámonos. Vámonos hacia el sol. 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 porque me encanta.